Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Cuando me pongo a ti pesar, por el triste mi corazón Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Yo no quisiera recordar que de mi mente borraste ya Pero no fue de mi corazón, que se acuerda de tu tesión Siento que la vida se me va, se me va, se me va, se me va la vida Siento que la vida se me va, se me va, se me va la vida ¡Gracias! ¡Gracias!